¿Cuál es el origen de las expresiones mexicanas? Arturo, bienvenido. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Casi casi inventamos nuestro propio idioma, ¿verdad? Los mexicanos. Pues sí, sí, verdaderamente. A mí me ha interesado desde siempre profundizar en los valores de la mexicanidad, pero en las expresiones de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. ¿De dónde van surgiendo? Por ejemplo, achichincle, que es una palabra preciosa. Bueno, achichincle es una palabra muy interesante, viene del náhuatl. Quiere decir el que chupa el agua. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que en el México virreinal, cuando se quería sacar el agua de las minas, pues eso se tenía que hacer con cubos, con cubetas. Es un trabajo impro, un trabajo muy difícil de hacer. Sí. Entonces, quienes lo hacían generalmente eran los indígenas y así se les llamaba. Claro que en la actualidad es el que es, este es mi achichincle, es como mi asistente, mi ayudante. Es el que sacaba el agua de las minas y lo hacía con cubetas. Entonces, alguien que hace un trabajo muy duro, muy pesado, era el achichinqui en náhuatl y de ahí ha derivado a achichincle. Oye, Arturo, y frases un poquito más largas como, por ejemplo, poner changuitos, o sea, que, ay, que nos vaya bien, vamos a poner changuitos, dicen o cruzan los dedos así. Ah, bueno, eso lo usamos nosotros mucho, pero en realidad es un error. No se dice, o no se decía poner changuitos, sino poner chonguitos. Ah, chonguitos. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era hacer con los dedos el signo de la cruz. Como una protección. Una protección, un encomendarse a Dios, además esto viene del México colonial, entonces con el tiempo va cambiando, ¿verdad? Poner chonguitos, poner changuitos. ¿Cuáles son los changuitos? No había tal changuito. No, puede generando, como teléfono descompuesto, y ahora alguien dijo, es changuitos, entonces ya es poner changuitos. Por ejemplo, hace rato hacían un pozole. Ah, muy rico. Pozole, es de náhuatl también, pozole, viene del náhuatl, tlapotzonali, que quiere decir hervido. Tlapotzonali. Lo que ha espumado, porque lo fundamental, lo básico de esta preparación es que el maíz produce una espuma al hervir. Sí. Antes se comía la carne de los sacrificados. ¿Ya hemos mejorado? ¿Ya hemos mejorado? Sí, exactamente. Ya estamos mejor. Se comían la carne de los sacrificados en pozole, ¿no? Bueno, todavía en algunos lugares, ¿te acuerdas ese que mataba a las víctimas, las hacía pozole o tamales? Ah, pozole. ¡Pozole, claro! Pozole de quién sabe quién, pues el mismo principio. Pero otra que me gusta mucho, aguas. Ah, bueno, sí, aguas. Aguas, aguas con esto, aguas, ya viene el coche, lo que sea, aguas. Bueno, eso en México viene también de nuestras ciudades virreinales. Ajá. Evidentemente, antes no había cañerías ni albañales ni nada de eso. Entonces, el agua de las letrinas iba a parar a la calle. Entonces, se llamaba al arroyo. Entonces, se aventaba desde las ventanas de los pisos salvos. Pues, como la gente iba transitando, lo menos que podía hacer el dueño de la propiedad era advertir, ¿no? Que ahí iban los desperdicios. Ahí va el agua. Entonces, se gritaba aguas. Entonces, ahora decimos nosotros, échame aguas para decir, oye. Cuidado. Previéneme de algún peligro, alguna situación. Entonces, echar aguas es precisamente avisar que se iban a arrojar a la calle las inmundicias de la noche anterior. Oye, que este, no sé si de dónde lo sacamos o si tiene que ver con México, ¿no? Pero, eso de, ¿me tienes con el Jesús en la boca? Pues, están siempre unos antiguándose. Bueno, en el carro, ¿verdad? El sujeto va conduciendo a 180 y, bueno, nos vamos a matar. Entonces, yo estoy con el Jesús en la boca porque lo estoy constantemente invocando. Aclaro, diosito, diosito. Ay, diosito, diosito. Ay, diosito, diosito. Ay, 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 voy a pasar. Claro. De bien eso. Me tienes con el... Oye, Arturo, marca patito. Que mira que te compraste una camisa. Esa es marca patito. Bueno, eso es... Para decir que es chafa. Hay muchísimas interpretaciones, teorías. Una que a mí me parece bastante creíble es que había en los años 50's una marca de avena que se llamaba así patito. No sé si mala o buena. Pero ahí está. Pero era un producto. Entonces, algo que es, digamos, muy común, muy popular, pero no necesariamente muy buena calidad, eso es patito, ¿no? Hay jabones patito, está el cloro del patito. Patito, ¿no? Ah, claro. Pero hay tantas explicaciones como personas, ¿no? Zócalo, que hoy es una palabra que todo el día tendremos en la boca. Zócalo. Bueno, esta es una palabra interesante porque en realidad nos enorgullecemos mucho de nuestro zócalo, pero la palabra zócalo designa algo inacabado. Zócalo es un cimiento. Zócalo viene de una palabra latina que quiere decir el basamento de algo. ¿Y esto por qué? Porque en 1843 Santana convocó a un concurso para hacer la columna de la independencia, un monumento a la independencia. Ganó un francés de nombre de Griffon, pero él dijo, no, yo no quiero que gane Griffon, quiero que gane el proyecto de Lorenzo de la Hidalga. Y empezaron a construir el dicho proyecto, pero no armaron más que el basamento, el puro zócalo, el puro zócalo. Y la gente cuando mencionaba ese proyecto inacabado decía, oye, pues de la columna quedó el puro zócalo. Y así le llamaron. Y así se quedó. Entonces cuando dicen, por ejemplo, la plancha del zócalo, ¿es un poco como redundantón o qué? El zócalo es algo que no se ve un basamento, lo que llamamos es el zócalo, por ejemplo, en las casas. Ah, ok. Es como la plataforma fundamental en donde va a haber algo más grande. Entonces llamarle a las plazas zócalo es un error. Ya lo decimos por una extensión aplicada o que procede más bien del zócalo de nuestra plaza de la Constitución. Que le llamamos plaza de la Constitución por la Constitución de Cádiz. Ok. Se juró en 1812 antes de la independencia. Entonces el zócalo es algo inacabado. Ojalá no se quede nuestro patriotismo en algo inacabado, ¿verdad? Algo a medio hacer. No, ya se usa como plaza. En dos lados, no. En el zócalo nos vemos. Lo entiendes como plaza. En provincia del zócalo de tal otra ciudad. O la placita de todos los... Sí, ahí en el zocalito. Exacto. El zócalo no se ve, es un basamento, pero de ahí viene. Mal referido. Oye, ¿cuáles son los valores de la mexicanidad, de los que nos hablabas al principio? Bueno, es una buena pregunta. No es más, no es cuáles son, sino cómo son. Bueno, ¿cómo son? Los valores de la mexicanidad son los valores de todos los pueblos, de todas las naciones. Pero lo que tienen de mexicanos es la vocación y el estilo con el que los vivimos en la experiencia cotidiana, o sea, en el día a día. Ok. Y muchos de esos valores los podremos reconocer en nuestras frases, nuestras palabras, nuestras expresiones. Muchas de nuestras palabras de la mexicanidad revelan valores que pertenecen a todos los hombres, pero que los vuelve mexicanos nuestra manera de vivirlos en la jornada cotidiana. Oye, Arturo, ya para cerrar, ¿tienes algún libro donde expliques todas estas palabras y los orígenes o alguno que nos puedas referir? Bueno, yo tengo varios libros, pero uno que quisiera recomendar, aunque no es muy reciente, salió el 2006, se llama Virtud de México, el valor de la tradición. Y lo que busca es encontrar experiencias de valor, sobre todo de valor moral, en distintos momentos de la historia de México. Hay que gustar. Ahí está. Oye, tienes que venir otro día para platicar de frases, cosas, está muy interesante. Frases, refrán. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.